La actuación extrahospitalaria en los servicios de emergencias constituye una de las funciones imprescindibles de la enfermería, no sólo por las situaciones de gravedad que afrontan, sino por la velocidad, premura y seguridad con que se debe actuar. Una labor crucial que desempeñan certeramente las enfermeras del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana y que ahora contará con la Guía de Actualización Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Un instrumento útil elaborado de forma conjunta por 41 profesionales del SES para dotar a la enfermería respuestas autorizadas, fiables y avanzadas, que faciliten, con una consulta ágil, la más alta calidad de la atención de emergencia para todos los pacientes. Quiero incidir en que hoy en día los servicios de emergencias sanitarias extrahospitalarias son una pieza clave fundamental en los servicios sanitarios, en los servicios de salud, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, la idoneidad de los profesionales que prestamos la asistencia extrahospitalaria debe ser altamente cualificada, por lo que hace necesario el desarrollo de procedimientos que garantizan la calidad de cuidados, así como la importancia en mantener la seguridad del paciente. Estos procedimientos que hoy presentamos, recopilados en la Guía de Actuaciones Hospitalarias para Soporte Vital Avanzado Enfermero, garantizan una atención experta y de calidad, basada en la evidencia científica, con diferentes métodos de sistematización en la práctica asistencial, consensuada por los 41 autores implicados, dando lugar a la normalización de los procedimientos de actuación para el manejo de los profesionales enfermeros que desarrollan su labor en el Soporte Vital Avanzado Enfermero. Estamos haciendo docencia, estamos haciendo investigación, estamos siendo asistenciales, estamos siendo… Entonces, vamos uniendo anillos en pro de una enfermería completa, única, sepamos cuáles son nuestros límites, nuestras competencias, nuestras obligaciones y responsabilidades. En ningún momento queremos traspasar nada de todo eso, pero sí que queremos el espacio que nos corresponde como enfermeros formados. Pero es verdad que todavía tenemos un grado de formación muy diferenciado entre nosotros y la clave está ahí. Tenemos que avanzar a piñón, todos juntos. Y una de esas formas claves de conseguir el éxito en el futuro es que estemos muy bien formados, muy bien capacitados. Pero no se trata de que solo unos pocos seáis buenos, es que tenemos que ser todos. Y la clave para ser todos se habla mucho de la investigación. Yo no lo digo. Que investiguen los que sepan, los que puedan, los que les guste, pero formarnos, ahí sí que no tenemos excusa. Yo creo que este libro va a contribuir mucho, muchísimo, a que la gente pueda estar actualizada, pueda estar formada. Que estamos abiertos, que el colegio es de todos. Eso quiero insistirlo porque nos gustaría que sea más activo, que estamos abiertos, que estamos totalmente intentando ofrecer lo máximo a los colegiados, que estamos luchando por ello. Creo que estamos todos en la misma línea y que lo que queráis consultar estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. El acto finalizó con un claro mensaje de unidad a todo el colectivo. Lo que tenemos que conseguir es que, aunque no sea nuestro servicio, aunque sea otra área de conocimiento, todas las enfermeras se unan cuando un área de conocimiento tiene un problema. Que ese es el grave problema que hemos tenido siempre. Es que eso no me toca, es que ese es el de rayos. Es que aquel es el de anatomía patológica. Y ese es nuestro problema. Que creemos que estamos todos bien, pero si atacan a uno, nos atacan a todos. Por lo tanto, es la profesión la que se tiene que defender con unidad.